De vez en cuando piensa en él Cuando tenían dieciséis Y de la mano caminaba No supo cómo terminó Tampoco cómo comenzó Solo recuerda su mirada En la inocencia del amor Una sonrisa les bastó Para sentirse enamorado Ahora está en su lugar Recuerda aquel tierno molero Hay un tierno molero Jamás pensó en la situación Que le podía suceder Cuando el amor es parado Ha descubierto la verdad Ya no es lo mismo razón Le ha integrado el corazón Todo pasó sin sospechar La promesa no cumplió La vida no es como creía Ahora está en soledad Viviendo su triste bolero Hay un triste bolero La vida no es como creía La vida no es como creía Lo confundió La vida no es como creía La vida no es como creía Te oirá todo por amor, la poesía fue su canción Los frutos de su bien querer no han impedido a la vejez Se quede y llegue a entorpecer Junto a su amor dormido está Junto a su amor hasta el final viviendo el último bolero Ay, la, 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 la El último bolero La vida es un bolero Y esta ha sido la primera canción en competencia de esta noche Que se llamaba La vida es un bolero de Carlos Corales interpretada por Denise Me corresponde ahora presentarle la segunda canción en competencia El encargado de traernos esta canción es Eduardo Gatti Él está grabando su sexto long play en estos momentos Los comienzos de su carrera se identifican con el grupo Los Blobs Y en la época de este éxito uno de sus más importantes fue Los Momentos Compastoriaría participó además en otras actividades como la canción del invierno Y que a lo mejor ustedes recuerdan esa canción que se llamaba Navegante Que además fue el tema principal de la película El Último Grumete Él ha ganado tres discos de platino Y varios premios otorgados por los periodistas de espectáculo de nuestro medio Esta noche nos trae una nueva canción llamada Regalo del Tiempo Y la interpreta él mismo, Eduardo Gatti Aplausos Y aclaro, pensaba y pensaba Cansado de tantos problemas Que si era cierto, que si era justo Si es tan loco, soy yo el que fallaba Poquito a poco detuvo el transcurso, el zumbido de palabras Finalmente se fueron y comencé a escuchar Mi antiguo amor es una piedra en el monte rodeada de flores amarillas Sé que te escribo muy tarde en la noche, pasan luces temprano en el cielo Pese a que el mundo está firme y girando, está lleno de sorpresas El sol es aún muy joven y el viento te susurra Fierve animal, tienes alma libre y la tierra es un regalo del tiempo Persigues color, te baña aquí al mar de tus sueños Serán tus huesos, batería y jardín de los cielos, tu rosa y tu estrella Niña dorada y morena del sol, se tomaron la mano en el campo De mis sueños que no tienen nombre, de la tierra y de todos los tiempos Loca visión de una paz real, de lo que todos llevamos adentro La ciencia le nos calla ante la luz que cae Tierra animal, tienes alma libre y la tierra es un regalo del tiempo Persigues color, te baña aquí al mar de tus sueños Serán tus huesos, materia y jardín de los cielos, tu rosa y tu estrella Un día claro, pensaba y pensaba, cansado de tantos problemas Que si era cierto, que si era justo, si es tan loco soy yo el que fallaba Poquito a poco detuve el transcurso, el zumbido de palabras Finalmente se fueron y comencé a escuchar Finalmente se fueron y comencé a escuchar Importante certamen musical, la canción para el invierno Una canción para el invierno, presentada en martes 13 En competencia estaba Eduardo Gatti, autor e intérprete de Regalo del Tiempo Y ahora corresponde presentar la tercera de las canciones en competencia Willy Bascuñán, intérprete del conjunto Los Cuatro Cuartos Es el único autor que ha ganado el Festival de Viña en sus dos géneros En un mismo año, folclórico e internacional Fue en 1967 con las canciones Cuando rompa el alma y Voy pa' Mendoza En España creó el conjunto América Joven Ha compuesto Mujeres de Chile y Adiós al Séptimo de Línea Y recientemente la comedia musical La Casa en la Avenida Que producirá Muy Luego Hoy nos presenta una canción escrita a partir de una vivencia del verano En el sur de Chile Su título es Abril Sin Ti Su intérprete José Luis Arce ¡Abril Sin Ti! 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 Ahora que tus calles están tristes y llueve y llueve De un gris olvido al lado se ha vestido! No sabes cuánto duele esta canción ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que sola hoy la playa se quedó sin tu voz ¿Dónde estás? Porque entonces el tiempo no existía Tú eras todo Luz, volcán, estrella, lago, luján La magia de esas noches de fútbol ¿Dónde estás? Ahora que tus calles están tristes Llueve y llueve Y un gris olvido al lado se ha vestido No sabes cuánto duele esta canción ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Abril Sin Ti! ¡Abril Sin Ti! ¡Abril Sin Ti! ¡Abril! 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 ¡Abril!